Amigos, bienvenidos a USA en Español. El peor día ha llegado para la economía de los Estados Unidos. Así lo anuncian el día de hoy expertos económicos en todo el país. Quédense hasta el final del video para que conozcan detalles de esta noticia, lo que está ocurriendo en Washington y lo que puede ocurrir en las próximas horas y días si los mercados financieros continúan cayendo al suelo. Recuerden suscribirse a USA en Español, denle clic al botón de like e enciendan la campanita y compartan este video para que todos podamos estar informados. Pues comenzamos amigos y les cuento el día de hoy les traigo una noticia muy importante para toda la economía americana. La primera economía mundial, lamentablemente el día de hoy Wall Street, ha vuelto a estar en números rojos ya que los inversores temen que los planes de la Reserva Federal para aumentar las tasas de interés afecten las ganancias corporativas a nivel nacional. Los mercados financieros se han tambaleado el día de hoy. Las tensiones también en Ucrania, la temporada de ganancias y por supuesto la inflación tampoco han estado ayudando al mercado financiero en el país. Fíjense lo siguiente, el día de hoy ha sido un día prácticamente rojo para todos los mercados financieros. El mercado de la bolsa se ha ido prácticamente al piso. Recordemos también los Estados Unidos continúan viviendo una de las peores crisis económicas que ha vivido en décadas. La inflación por las nubes, lamentablemente un descontrol en el aumento de los precios que hemos estado viviendo durante los últimos meses y el último año. La Reserva Federal de los Estados Unidos ha dicho que está lista para actuar e intervenir justamente aumentando las tasas de interés y ahora los mercados financieros comienzan a sufrir las consecuencias de lo que algunas personas llaman y dicen la tardía respuesta de la Reserva Federal de los Estados Unidos. En el punto más bajo de la sesión del día de hoy, el mercado estaba en camino a su peor día desde octubre del 2020 con el Dow Jones cayendo más de mil puntos, pero las acciones se han recuperado un poco desde entonces. El día de hoy, por supuesto, esta recuperación ha sido bastante leve si la comparamos justamente con el declive que ha tenido el mercado de las acciones en los últimos días, especialmente la última semana y el inicio del día de hoy. Por supuesto, los inversores se encuentran asustados, han comenzado a vender en manera bastante rápida todas sus acciones e inversiones y justamente esto ha ocasionado el declive y la caída del mercado de valores en los Estados Unidos. Cuando faltaba aproximadamente una hora para la campana de cierre del día de hoy, el Dow Jones bajaba unos 580 puntos o un 1.7 por ciento. Pero el problema de lo que está ocurriendo es que la tendencia continúa a ser bajista. Recordemos, tenemos importantes reportes de ganancias en los próximos días de importantes empresas justamente que pudieran repercutir de manera positiva o negativa también el mercado de valores y el mercado de la bolsa en el país. Pero las tensiones entre Rusia y Ucrania, también la subida de las tasas de interés, la alta inflación y justamente las medidas de la Reserva Federal, no llenan de mucho optimismo a los expertos económicos en todo el país. Después de un comienzo difícil para las acciones en 2022, los inversores buscan razones para esperar un repunte. Así lo dijo una estratega de acciones de una importante financiera en el país en comentarios enviados por correo electrónico a importantes medios de comunicación. Hay personas que están jugando, por supuesto, a esperar. Hay algunas ideas que dicen, por cierto, que una de las mejores estrategias cuando esto ocurre es simplemente no hacer nada, quedarse esperando a que el mercado vuelva a repuntar. Pero el miedo continúa apoderándose de la mayoría de los inversores en todo el país y justamente están esperando esa buena noticia que puede hacer que las acciones vuelvan a repuntar justamente en las próximas horas o en los próximos días. Los inversores también tienen mucho en juego esta misma semana. La temporada de ganancias ha pasado para Big Tech, que incluye por supuesto empresas líderes en el mundo de la tecnología y financieramente como Microsoft, IBM, Intel y Apple, que informan resultados esta misma semana. Justamente esto pudiera, como dije anteriormente, impactar de manera positiva o negativa lo que pudiera ocurrir en las próximas horas y en los próximos días con el mercado de las acciones y el mercado de la bolsa en todo el país. Pero luego, recordemos, viene la reunión de la Reserva Federal, que concluye con la declaración de política el día miércoles. También la posterior conferencia de prensa. A partir de la mañana del lunes, las expectativas, perdón, del mercado para esta semana son que el Banco Central mantendrá las tasas de interés cerca de cero por un poco más de tiempo, según la herramienta justamente que se encarga de estudiar los análisis de las respuestas que pudiera dar la Reserva Federal. Pero para la próxima reunión, que no es hasta marzo, las expectativas de una subida de tipo de un cuarto de punto porcentual están por encima prácticamente del 80%. Todo parece indicar que la Reserva Federal finalmente va a actuar, va a aumentar las tasas de interés, porque se han dado cuenta que no pueden permitir que la inflación continúe creciendo de manera descontrolada en el país. El mercado de la bolsa, como ustedes muy bien saben, reacciona de una manera automática al incremento de las tasas de interés en el país. Esto pudiera significar mucho menos dinero disponible justamente para efectuar inversiones en el mercado de la bolsa y la tendencia pudiera ser que continúe bajista en los próximos días. Mientras la Reserva Federal intenta reducir la inflación normalizando sus políticas de la era de la pandemia, la economía americana está lidiando con las consecuencias de la variante Omicron. El crecimiento de la producción del sector privado en los Estados Unidos se desaceleró en el mes de enero, ya que la variante altamente infecciosa ejerció más presión sobre la cadena de suministro, ya maltratada y la escasez de mano de obra existente. Según el índice compuesto de gerentes de compras, por supuesto una importante empresa también que se encarga del análisis financiero y lo que ocurre en Wall Street que pudiera desencadenar justamente una peor racha en los próximos días que están por venir, luego justamente que la Reserva Federal anuncie las decisiones que va a tomar en las próximas horas. Pero para empeorar las cosas los inversores observan con ansiedad la situación que está viviendo en Ucrania a medida que aumentan los temores de que el país pueda ser invadido por Rusia. Recuerden también el día de hoy los Estados Unidos ha anunciado que han puesto ocho mil quinientos soldados en alerta y que pudieran ser enviados a Europa en las próximas horas para tratar de contrarrestar esta amenaza rusa de invadir Ucrania. Por supuesto, como ustedes muy bien saben, todos estos conflictos geopolíticos afectan el mercado de la bolsa y afectan el mercado de las acciones de una manera bastante negativa cada vez que ocurren a lo largo de la historia. Los mercados de materias primas están sintiendo la presión de las crecientes tensiones y los analistas creen que los precios del petróleo pudieran dispararse si la situación se intensifica. Sin embargo, el lunes por la tarde los precios del petróleo bajaron un 2.1% a 83.31 dólares por barril. Justamente vamos a tener que esperar lo que va a ocurrir en las próximas horas. Vamos a traerles toda la información en cuanto ocurra. Amigos, información importante. Recuerden, suscríbanse a Usan Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.